¿Qué tal amigos seguidores, amantes de los deportes de combate? Soy Carlos Contreras de Gaspi y les doy la bienvenida a un episodio más de Área de Combate aquí en las plataformas de ESPN Deportes, obviamente ya sé que nos están escuchando en audio o en video. Tenemos mucho que platicar esta semana, no hay una gran cartelera en el UFC, así que vamos a enfocarnos un poquito en la despedida de Fedor Emelianel, cómo vamos a platicar de lo que está sucediendo en esa cartelera de Verator, sin olvidar el debut de Jesús Aguilar, el mexicano, allá en el octágono. Pero obviamente tenemos también cosas interesantes en el mundo del boxeo, una entrevista con un gran prospecto mexicano, una gran pegada para una división de las pequeñas, como le llaman, así que seguramente estará interesante. Por eso, saludo antes que nada a Quique Rodríguez, que ya está por acá. Quique, bueno, pues nos tocó empezar otra vez con el boxeo, con buenas noticias, cartereras interesantes que vienen para este fin de semana. Y bueno, también te noto un poco emocionado con lo que vimos el sábado. ¿Cómo estás, Carlos, amigos de Área de Combate? Híjole, la verdad es que Artur Beterbiev es de esos boxeadores que de repente reconcilian un deporte como el boxeo. No es el boxeador más técnico, no es el boxeador que mejor se mueva en piernas. O sea, es un boxeador que así como es, es un tipo fenomenal, ¿no? Es un tipo, me parece que es muy inteligente arriba del ring. Vimos una pelea con Anthony Yardé y no sé si, Carlos, o tuviste la oportunidad de verle, pasaste por ese momento en el que pensaste que por ahí se nos podía ir Beterbiev con Yardé, que a lo mejor el británico pues estaba yendo al frente, estaba dominando, estaba conectando golpes, y que Beterbiev se veía, no quiero decir nublado, porque no es la palabra, pero se veía lento, se veía pesado, se veía un poquitín superado. No sé si tú pasaste también un poquito por ese momento durante la pelea. Sí, primero Rons, además en las tarjetas pintaba que Yardé se estaba escapando, ¿no? Y yo ya leía a mucha gente en las redes sociales viendo del otro lado a Beterbiev, que digo, no creo o no recuerdo yo haberlo visto superado, lo he visto un poco frustrado en algunas otras peleas cuando no noqueaba, porque él normalmente está jugando a noquear rápido, ¿no? Que veías que de pronto se encontraba un poquito frustrado, pero sí aquí, como decías, faltos recursos, pero al final, aunque se ve de pies pesados, aunque se ve que no es un caminar muy ortodoxo para el boxeo, termina siendo efectivo, termina recorriendo la distancia, y con esa pegada que normalmente lo ha sacado de todos los problemas. Y que además, Carlos, esa pegada, yo lo defino como un boxeador muy inteligente a Beterbiev, aparte del tema de la pegada, que es como su gran virtud. Creo que es un boxeador que sabe entender una pelea, sabe entender los momentos, y me parece que sobre todo es un boxeador que tiene capacidad técnica, aunque visualmente no sea tan claro, de poner al boxeador que tiene enfrente, en donde él quiere, para poder liquidarlo, y ahí poder estrellarle la pegada que tiene. Durante toda la pelea, durante todos esos buenos momentos de Anthony Yard, veíamos cómo se le estrellaba el llave en la cara, la por izquierda, la por izquierda, en la cara, en la cara, y esos golpes que a lo mejor no eran tan evidentes, y que en el cómputo general le daban a favor a Yard de los rounds, se fueron acumulando, fueron generándole castigo a Yard, y me acuerdo perfecto, entre el tercer y cuarto round, cuando termina, cuando suena la campana, la cara de Yard, ella era distinta, ya no era un boxeador que estaba concentrado, pero que se le veía todavía con ganas de estar en la pelea, con ganas de competir, o sea, yo de repente me dio la impresión de que la cara que tenía Yard era de un boxeador que estaba lastimado, que estaba golpeado, y que ya la situación no era tan favorable como la tenía. Entonces, bueno, siguen corriendo los rounds, y me parece que Yard ya mermado físicamente por los golpes recibidos, quizás de a poquito, pues recibió, el recto a derecha con el que lo noqueó recibió dos antes, aparte del lóper de derecha, Carlos, y hasta que llegó el que ya no aguantó, en el octavo round se acabó, y Beterbiev pues sigue siendo uno de los reyes de este deporte. Así es, y obviamente empiezan las especulaciones, por ahí él decía, trabajo fácil, si le ponen a Bivol, obviamente no es una pelea que ha estado todavía en planes, pero sí es algo por el tema de la pegada, los alcances que mucha gente está pensando que pudiera ser, ¿no? Sí, bueno, es que básicamente en las 175 libras, a mí me parece que no hay otra pelea. Está el tema de Callum Smith, que es la mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo, pero es una pelea que como aficionado dices, oye, échannos la mano, Consejo Mundial de Boxeo, yo entiendo tus intereses, tus mandatorias, pero por favor, danos chance. Callum Smith ya ha dicho que no va a aceptar que no se va a mover para que se haga Beterbiev contra Bivol. Mauricio Sulaiman ya dijo que tiene todo ese tema con los rusos, pero que es raro, ¿no? Porque Beterbiev y Bivol, para algunas cosas son rusos, pero para otras cosas son de otra nacionalidad, ¿no? Según la ocasión. Entonces, pues no sabemos, ¿no? Ojalá por el boxeo, por la industria, se pueda hacer Beterbiev contra Bivol. Me parece que Dimitri Bivol, por el momento que vive, es favorito sobre Beterbiev, pero bueno, la pegada de Arthur, sabemos que nunca jamás en la vida hay que descartarla. Sí, ahí está. Y es una pelea con la que se la da también mucho cuando se especulaba si Canelo iba a 175, ¿no? Que pudiera ser aquí el rival. Mucha gente lo pedía. Yo no sé, el experimento 175 de Canelo, ¿hasta dónde va a llegar? Y si en algún momento se va a cruzar, yo lo veo cada vez más difícil, ¿no? Yo también. Con esta situación. También tuvimos Beterbiev interesante en pesos completos, ¿no? En los pesos completos. ¿A qué tal te refieres, Carlos? No, yo creo que me estoy equivocando. A ver, recuérdame las que platicamos la semana pasada. Bueno, fue la de Arten Dalaquian contra el Medellita Jiménez, que esa fue en peso mosca, que ganó el ucraniano. Un ucraniano que no tenemos muy en el radar porque no pelea muy seguido y no pelea, digamos, que de este lado del charco. Pero en realidad es uno de los mejores 112 libras, ¿no? Este peleador ucraniano, me parece que hay que tenerlo más en consideración, ¿no? Como oposición para un Rey Martínez o para un Van Rodríguez. Es un buen boxeador. Es típico boxeador como de la parte excomunista, ¿no? Este, muchas piernas, mucho jab, poco intercambio, pero maneja las peleas, las maneja bien. Y por otro lado, bueno, el costarricense David del Medellita Jiménez se esforzó, hizo la pelea que pudo, pero no le alcanzó, ¿no? Hubo diferencia de niveles y, bueno, buen aprendizaje, ¿no? Bueno, también estuvo la pelea del Chihuahua Rodríguez el viernes en Monterrey. Ganó el mexicano. Bueno, se supone ahora es opción para el Rey Martínez porque, digamos, ya iban a pelear, pero el Rey se lesionó y, bueno, es una pelea que podría suceder este año para Julio César Martínez. Muy bien. ¿Algo más de la semana o de lo que tenemos que ver para este que no nos podemos perder? Bueno, a petición de Juan Ibarra, vamos a hablar del argentino Maderna que noqueó a Itacuma, un boxeador británico. Es el típico caso del boxeador inglés con récord invicto, que se había visto bien, pero que revisas el récord de rivales que tenían y dices, bueno, es que no habían peleado contra absolutamente nadie. Le ponen a alguien que, en teoría, va en esa línea con un récord, pues, no muy bueno, pero que resulta, si revisas sus antecedentes, pues, ha tenido buenas peleas, ha acumulado mucha experiencia, tiene pegada y que no se asustó frente al gran prospecto. Entonces, bueno, noqueó al británico, lo hizo maravillosamente y, pues, de paso, pues, me parece que deja una más de las lecciones que se le ha dado al boxeo inglés respecto al manejo que tienen sobre sus boxeadores, ¿no? Pues, muy bien por Maderna, ojalá, pues, le lleguen más oportunidades, ¿no? Me parece que es un boxeador que tendrá que aprovechar económicamente esas oportunidades que se le presenten en Inglaterra y, pues, listo, ¿no? Hasta donde el cuerpo le alcance. Y el momento. Y ahora sí, vámonos a lo que viene este fin de semana. Este fin de semana hay dos peleas importantes. Es el regreso de Manuel el Vaquero Navarrete ante Liam Wilson. Tendríamos que estar hablando, Carlos, de Manuel el Vaquero Navarrete contra Óscar Valdés, pero, pues, no estamos hablando de eso. Es el australiano Wilson que entró de emergente. Entró con suficiente tiempo, llegará bien preparado seguramente, pero me parece que la trayectoria de ambos es muy distinta y el Vaquero Navarrete tendría que noquear, ¿no? Es chistoso, Carlos, como, bueno, vemos en redes sociales a Top Rank le gusta mucho subir esos bites de 15, 20 segundos muy positivos de sus boxeadores para promoverlos. Pero muchas veces, si ves ese bite del boxeador y ves toda la pelea, pues, no es tan parecido, ¿no? Son cosas como un poco distintas. Creo que en el caso del Vaquero Navarrete, lo que se publica en redes sociales sí es lo que ofrece en el cuadrilátero, ¿no? Un tipo que va al frente, un tipo desordenado, un tipo con pegada, ¿no? Toda esta semana ha circulado ese video de tirando un uppercut con los pies en el aire, ¿no? Que es como, 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 lo menos estético que pueda haber en el boxeo. Pero a él le funciona. Él así ha hecho su carrera y así ha ganado sus peleas. Es un boxeador que va por su tercer campeonato, Carlos, en tres divisiones distintas. Súper gallo, pluma, llora súper pluma, las 130 libras. Me parece que deberá noquear, como decía Liam Wilson, y, pues, esperar, ¿no? Bobarum dijo que sí tiene pendientes a pelear con Óscar Valdés. Esperar si se hace, no sé, junio, julio, para ahí, para, para, pues, para el deleite del público mexicano, principalmente. Sí, a ver si ya está entrenando normalmente Óscar, ¿no? Para empezar, este, porque, obviamente, pues, sí, era una pelea que ya estaba levantando, ¿no? Ver a Valdés con, con el, con el Berchelt generó muchísimo, ¿no? Verlo otra vez con un, con un mexicano, seguramente pintará para otra guerra, ¿no? Pintará para otra guerra, a ver si, porque después de esos choques estilísticos que tuvo Óscar con, 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 con Saizao, ¿no? O sea, con Shakur, pues, necesita a alguien, dije también que, si bien, este, es diferente a Shakur y a, y a Robson, pues, otro que le quiere entrar a la guerra, ¿no? Como, como fue, fue Verchelt. Sí, exacto, o sea, y, y, y me parece que un poco viendo el estilo de Óscar Valdés, al final hay que aceptar que es el tipo del rival que se le acomoda, ¿no? El que va al frente, el, el, el que va a fajarse y, 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 pues, en México nos gustan mucho esas historias de peleas entre mexicanos, ¿no? Esas guerras que puedan ser trilogías incluso, ¿no? Marco Barrera y Morales para no ir más lejos y pensar que la de vaquero contra, contra Óscar Valdés podría ir en esta línea, ¿no? Si es una nueva, pues, trilogía en la historia del boxeo mexicano o en su defecto dos peleas, Carlos, creo que eso también le genera interés, ¿no? Seguir engrosando, pues, pues, ya la de por sí gran historia importante en el boxeo mexicano. Ojalá, pues, tengamos la oportunidad de, 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 de verlos pelear pronto y que por temas de peso, pues, les alcance para, para verlos, no sé, una o dos veces más que arriba del ring. Vamos a ver, algo más de la semana que revisar antes de darle paso a nuestro invitado. La pelea número uno, Carlos, incluso sobre la del vaquero, Amanda Serrano contra Erika Cruz, unificación absoluta de los campeonatos peso pluma, es favorita de la puertorriqueña, creo que eso no se discute, pero bueno, es, es, es la oportunidad de la vida de Erika Cruz, una boxeadora de aquí en la Ciudad de México que, que, que ha, que ha hecho una carrera bastante ascendente, que hizo buena carrera mater y que, me parece, pues, buscará cumplir el sueño de su vida, no va a eso, cumplir el sueño de su vida para este día trabajó y, y yo por eso, pues, no, no, no la termino de descartar. Primera gran cartelera femenil del año entonces, ¿no? Ajá, sí, 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 la segunda, ¿no? La de Jessica Neri Plata contra Kim Clavel. Claro, y, y es que ya, es que se hizo muy largo ese, ese febrero, pensé que, este enero, pensé que era de diciembre. Bueno, a ver, Kiki, vamos a darle ya la bienvenida, ya hablábamos de un, de un sonorense, pues, exitoso, como es Oscar Valdés, y también ya está aquí su tocayo, Oscar Álvarez Jr., jovencito, inmenso para su división, además con una muy buena pegada y pintando para cosas muy buenas. Oscar, ¿cómo estás? ¿Estás en Ciudad Obregón o dónde andas? Sí, ahorita ya me encuentro aquí en Ciudad Obregón. Muchas gracias por la, pues, por la entrevista, y pues, aquí estamos para lo que se ofrezca. Bueno, Kiki, estaba contento porque vio tu última pelea, obviamente, está pintando para cosas buenas. Kiki, ¿cómo ves a Oscar? ¿Qué tal, Oscar? Un gusto saludarte y, pues, bienvenido aquí a Área de Combate. Gracias. Oye, Oscar, quería preguntarte un poquito de tus orígenes en el boxeo. ¿Viene de familia? ¿Se te ocurrió a ti dedicarte al boxeo? Por tu apellido, me imagino, por el junior, que tienes en el Oscar Álvarez, me imagino que hayan decentes familiares. pues, mi padre, desde chico, entró en lo que es el boxeo, pero, pues, él no siguió mucho, no recorré lo mismo que yo recorrí. Él fue futbolista, pero todo el tiempo me metió en un deporte desde que yo tenía, pues, básicamente, memoria. Estoy yo en el boxeo. Primero me metió a karate, me acuerdo, pero me acuerdo que le decía al profesor que tiraba yo puros golpes, que así no se podía, dice que le dijo, y pues, me metió al boxeo. Y desde ahí a mí me gustó mucho, al principio él me decía, te voy a meter a una escuela de boxeo. Y ya, pues, yo vine emocionado, ¿no? Hasta que me metió a una escuela de boxeo y ahí duré como un año, menos del año y ya me empezó a entrenar él. Y ahorita... Y aparte en Ciudad Obregó, ¿no? La tierra de profesor Chávez, digo, hay boxeo, digamos, por todos lados. Puta, había hasta debajo de la pierna. Oscar, yo tengo que preguntar porque obviamente he platicado con uno de tus coches allá en Arizona, con Javier Torres, con el que sé que has estado yendo a trabajar algunos días, me dice, ¿cuántas peleas amateur tienes? Porque dice que son casi 700. Cuéntame cómo llegaste a una cifra de esa naturaleza. Pues desde los siete años que tenemos activos en el boxeo estuvimos peleando lo que es aquí en Cajeme. Peleábamos los sábados y los martes, los miércoles, perdón, seguido consecutivamente, todas las semanas de todo el año y pues llevamos así una racha hasta que completamos tantas peleas y pues en esas estuvieron peleas de categoría a nivel nacional y internacional y pues varias que sí, sí, fueron las buenas. Fíjate, Carlos, Oscar, el único boxeador que, bueno, yo he escuchado que ha hecho tantas peleas como tú es Robéis y Ramírez, un boxeador, pues ahorita está una categoría bajo de ti, pero, bueno, por temas de boxeo, pues muy probablemente esté a un nivel. ¿Qué piensas de un boxeador como él, por ejemplo? Pues boxeadores que pues ya cuentan con la experiencia y pues de que al momento del profesional, así es como me siento yo, al momento de ya pelea profesional, pues ya no tienen ese, por decirlo, temor de, pues de un escenario o de estar arriba del ring, ya se sienten seguros de sí mismos y pues boxeadores que tienen futuro, siento yo. Ahora, para tu categoría obviamente tienes un alcance un poco común, eres muy alto para tu visión, ¿en qué momento del amateurismo te diste cuenta pues que ya estabas despegándote de los otros chavillos de tu edad, que de los otros niños de tu edad que ya eras más alto, que ya tienes más alcance y me imagino que cada vez va a ser más difícil que te mantengas en esas categorías, ¿hasta qué peso te gustaría llegar? Pues, primero me gustaría conquistar en los pesos que pueda seguir dando, ahorita el 130 lo estoy dando pues muy bien, pero pues claro que sí me gustaría conquistar otras divisiones, lo que es el 135, 140, por ahí dicen que voy a llegar hasta 145, pues mientras yo estoy en el 130 y como le digo, pues hasta donde dura dando el 130 yo voy a seguir dándole y son los planes que trae mi papá y mi coach y pues mientras lo sigamos dando sin problema vamos a seguir dándole el 130 ¿cuánto medes en centímetros? oye centímetros 1,92 1,92 madre del fundora de los plumas oye Oscar ¿cómo vas el corte? pues ya cicatrizó ya nomás cae la pura costra y los puntitos que son disolubles ya se caen solos pero pues ya ya está cicatrizado ya todo ya nomás es la costrita que tengo por encima ya puedes volver a entrenar todo normal sí ya oye dígame dígame tu última pelea ante Nicolás Polanco justo en la que hiciste el corte fue la única que no ha acabado por knockout ¿tú te consideras un boxeador con pegada? pues yo supongo que sí este último boxeador pues yo sentía que ya lo tenía en la bolsa yo estos de hecho esos últimos rounds no sé si vieron la pelea ya estaba cansado Nicolás Polanco yo estaba buscando un buen gancho o algo consecutivo que me diera el knockout porque es lo que yo quería pues ya sentía yo que lo tenía en la bolsa y pues sí me molestó mucho el corte ese pero pues sí yo supongo que pues pegada y entre técnica porque este último lo mermamos la verdad estaba muy duro el peleador aguantaba muchos golpes y se sentía que estaba corredoso el peleador que ya tenía mucha experiencia y años pues pero pues yo supongo que sí tú decides perdón Carlos cuando pelear con un boxeador tipo Nicolás Polanco o es decisión completamente de tu equipo de trabajo pues esta decisión la tomaron lo que es mi equipo de trabajo yo le digo a mi papá y siempre le he dicho a lo que es mi papá y mi manager yo voy a estar para el peleador que me ponga siempre lo he dicho y siempre lo diré no le voy a sacar a nadie ellos son los que deciden cómo va el rumbo de mi carrera yo obviamente voy a pelear con el rival que me escoja y pues ellos decidieron así lo que es una prueba y pues me dieron esa ahí en Provox y pues la verdad pues me sentí bien tampoco me sentí muy achicado obviamente sí tengo muchas cosas que trabajar porque pues soy nuevo por así decirlo en el profesional y pues tengo mucho recorrido y la verdad sí me sirvió de mucha experiencia esta pelea era un salto alto ya de experiencia porque Nicolás tenía más de 20 peleas tenía sus 20 ganadas y lo que te voy a preguntar es después del corte como dices ya estás entrenando otra vez pero qué tan activo quieres estar en este año cuando te gustaría regresar porque vienes de dos años de tres peleas cuatro peleas sumando y sumando ahora números en el profesional pues estamos viendo si regresamos yo quería pliar aquí en mi tierra el próximo mes aquí en Ciudad Obregón estamos viendo si hay un posible regreso para porque falta muy poco pues por así decirlo estamos viendo si vamos me checan con un cirujano y para ver pues cómo sanó la herida y si todo sale bien pues me verán de regreso el próximo mes aquí en mi tierra esperemos esperemos Oscar ¿qué boxeadores son tu fuente de inspiración? ¿a quiénes sigues y a cuáles te gusta imitar digamos? pues le estaba diciendo la otra vez en la entrevista a mí me gusta mucho lo que es el estilo mexicano pelear adentro obviamente ese no debe ser mi fuerte porque soy alto y claramente tengo que pelear la distancia pero pues es lo que a mí me gusta le digo y Chávez es el que siento yo que tiene pues ese estilo por naturaleza el estilo mexicano pelear en el en el tú por tú y pues es uno de los boxeadores a los que yo realmente admiro pero a los que están ahorita prácticamente es muy diferente el estilo pero me gusta mucho lo que es Lomachenko sus movimientos de pierna y y toda su técnica me parece un peleador de 10 y en tanto agresividad y y pues el hambre de querer boxear Jerbonta Davis me parece un boxeo muy muy bueno ya has ya has tenido buenas palabras de varios boxeadores de varios leyendas del del boxeo mexicano pintándote como un gran prospecto super pluma ¿no? cuéntame un poquito al menos muchos dicen que si no eres el mejor de México entre los mejores que en esos comentarios que que has escuchado que te han dicho y cuál te ha hecho sentir como más orgulloso hasta el momento pues en esta última pelea nos encontramos con el con el gran campeón Juan Manuel Márquez también ahí me dijo yo que tengo mucho pues mucho futuro por delante pues es uno de mis peleadores favoritos de toda la historia yo estoy 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 muy pues muy emocionado estaba de de lo que me dijo ahí las palabras lo 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 pudimos grabar ahí ahí lo lo tengo en mi Instagram y pues la verdad pues me sentí muy ya sabrá como sentí que un ídolo tuyo te diga pues que tienen mucho futuro por delante y que puede ser uno de los de los prospectos de los mayores prospectos mexicanos que hay pues bien halagado bien ya usted sabrá ¿te dio algún consejo técnico que dijera hay que mejorar esto o esto lo estás haciendo muy bien métele más por acá sí de hecho él narró mi pelea y ahí me estuvo diciendo ahí yo le he visto la pelea y que estuvo diciendo pues lo que me faltaba más movimiento de cintura más más pelear en contrabolpeo no meterme tanto la cabeza y pues ahí también detrás del del escenario me dijo también consejos del ring perdón me dijo consejos como pues pelear lo que es pelear a la distancia y todo lo que un peleador alto como yo necesita para pues para hacer una buena pelea oye Oscar digamos que de acuerdo al número de peleas y a tu momento boxístico con qué rival te gustaría pelear como así un tipo Nicolás Polanco para medirte con quién te gustaría pelear en algún momento incluso de este año de este año pues yo voy poniendo a los rivales que que me digan le digo yo a mi lo que es a mi papá y a mi manager pero de verlo así hay un rival que me gustó que peleó con Nicolás Polanco que se llama Albert Bell es como el número 4 o 5 de Estados Unidos y yo veo que es un rival al que pues yo tengo posibilidad de ganarle es muy duro el rival pues le ganó ya Nicolás Polanco se fue a la decisión pero pues sí le ganó pero pues es un estilo que a mi me gustaría probar porque es un estilo muy americano que tiene y pues siento yo que sería una muy buena pelea de contra ¿Alguna más Kike? No pues ya ya es con estas ya muy muy agradable la plática con Oscar Oscar pues muchas gracias por el tiempo 19 años sonorense 8 peleas 8 victorias como profesionales un recorrido amateur muy muy importante y obviamente un gran prospecto en las en las 130 libras hasta hasta donde te dé el desarrollo de tu cuerpo porque yo a la verdad las imágenes que he visto de tus peleas me impresiona que pelees en esa en esa categoría pero al final de cuentas pues como dices a sacarle el provecho a llegar hasta donde se pueda y vamos a estar pendientes obviamente creemos que vas un año activo de tu parte y estaremos siguiéndolo como te va dentro del ring muchísimas gracias por la entrevista y pues aquí vamos a seguir pues cuando 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 se le ofrezca que vamos a estar bien al pendiente vale que hasta que pelees por los cinturones claro que sí muchas gracias que pronto saludos hasta Sonora para Oscar Álvarez Junior y obviamente estaremos pendientes de lo que suceda Kike pues también muchas gracias como todas las semanas con el análisis del boxeo este nos tocó esta vez esta entrevista interesante la verdad este por aquí seguramente platicaremos más y trataremos de tener más prospectos así para aprovechar el espacio del boxeo y bueno pues le vamos pidiendo a nuestro productor Héctor Cruz que agregue Juan Maibarra que está muy contento con el triunfo verdad que platicaba ya Kike que meses que están siendo para los argentinos estamos ganando en todos lados chicos que enojado de Moderna aparte recordé la frase del profe Jorge Capetillo en la previa a la pelea de Brandon contra Davidson de Charlo con nosotros en el FC Español y comentaba lo importante de los fundamentals de mantenerse siempre en las bases en los fundamentos y fue un recto que entró y salió como un pistón Kike sí normalito pero como dicen a veces no hay que pegar fuerte sino hay que pegar en el lugar correcto la escuela argentina el timing exacto 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 si mexicanos ya sabes es más salvaje más bajadores pues muy bien Kike muchas gracias platicamos la próxima semana aquí en área de combate nos quedamos con Juanma para platicar un poco de lo que será el fin de semana Juanma sé que tú te especificas o escribes mucho de UFC español pero no podemos dejar pasar lo que es esta cartelera de Bellator en Los Ángeles donde van a hacer toda una fiesta para despedir a Fedor Emelianelco con un rival que si bien es un 205 porque esto de Ryan Vader en peso completo ha sido un experimento ahí con sus altas y sus bajas pero una pelea muy competitiva como probablemente se lo merece Fedor una revancha Carlos la despedida de Fedor probablemente sea ya la última despedida porque en este deporte nuestro solemos ver varias despedidas yo en lo personal sentí que su despedida fue allí por 2012 después de pelear con Fabio Maldonado en las épocas de antes de volver a Rice y demás ya la última época de Bellator ya lo veía como un regreso tenía un poquito la sensación no es lo mismo pero como con BJ Penn que a BJ es como que se lo despidió en 2011 2012 que fue hasta donde pudimos ver de manera más competitiva después peleó porque son personas que aman lo que hacen se volvieron a subir y competían honestamente yo siento que está retirado desde 2012 2013 pero no deja de ser una sensación agradable te voy a dar el dato de Fabio Maldonado me tocó narrarla a mí acá en México fue en 2016 una pelea que fue ciertamente polémica la habían preparado la comisión intervino etcétera etcétera hubo pasaron muchas cosas por ahí y yo hace unos meses escribíamos sobre la probable despedida de Fedor en ESPN en doméstico como le llaman un texto en inglés y me preguntaban y yo por ahí decía es que yo también tengo pocas memorias de Fedor porque yo comencé a cubrir el deporte en 2011 obviamente sabemos la grandeza pero al Camil que le transmitió lo importante que era Fedor Emilianenko es Caín Velásquez tú le preguntabas a Caín Velásquez quién es el mejor peleador de la historia y siempre te decía Fedor siempre te decía que su gran referencia era Fedor que el sueño de Caín había sido pelear con Fedor Emilianenko y también cuando ves a Fedor es un 205 muy valiente digamos descuidado de peso que no para de ir adelante que tiene un ground and pound brutal que también tenía juego de sumisiones y obviamente si se le hubiera dado el tema más en los Estados Unidos porque llega creo que tarde a Strikeforce pierde a Converdum algo que le pega mucho al mito de Fedor Emilianenko cuando llega a pelear en América pero a final de cuentas yo creo que los pesos completos todos en general le van a dar siempre su espacio a Fedor hay una cierta unanimidad Carlos como eso y es más si hubiese cortado de pelear en 2002 en la época donde peleó con Pedro Rizzo que Pedro Rizzo ya había sido contendiente de UFC pelearon en M1 la empresa rusa donde también peleó Cavives una de las empresas más legendarias y más prestigiosas de Rusia no habría directamente ninguna discusión Carlos recién mencionabas la derrota con Fabri Verdun fue en un año donde cayó tres veces y un poquito el mito sufrió algún daño o se terminó el aura de peleador que casi no perdía después de esa década en Pride le pega más la de Henderson creo todavía porque Henderson era un peso completo naturalmente otro 205 y el experimento no salió desafortunadamente Dana White creo que es como dicen en inglés the one who got away la pelea que no logró nunca se sentaron muchas veces con él y obviamente las dos partes tienen sus versiones lo cierto es que nunca se logró en un momento se habló de Brock muchas veces de Cain que hubiera sido para llenar cualquier estadio sí claramente que si hablamos de una mesa muy reducida de los mejores completos de la historia se sienta en la cabecera es siempre complicado hablar quién es el mejor porque tenemos peleadores hoy quién fue mejor Stipe o Enganu alguien puede decir que Enganu porque le ganó a Stipe pero en su momento Stipe tiene el récord de peleas de defensas en peso completo es muy difícil terminar de dilucidar algo Carlos quién es el mejor para para molestia de muchos a mí no me parece tanto tan erróneo pero el que tiene las credenciales es Fabricio y Fabricio le ganó a Fedor y le ganó a Cain cuando para mucha gente Cain es el mejor peso completo por lo que hacía con su cardio cómo vino a revolucionar la división y Fedor por el tema histórico y ahí está Verdun que también peleó con todo el mundo claro es un argumento que exaspera a mucha gente pero es válido es como Holloway y Aldo Aldo probablemente haya sido el mejor pluma de la historia pero bueno tuvo dos peleas con Max perdió las dos entonces es como que los fanáticos de Holloway pueden decir yo tengo un caso acá y qué le van a hacer al revés cuando hablas de Volkanovski y Holloway la matemática te da para pensar que Volkanovski es mejor que Aldo no lo sé pero ahí está las tres que le gana Volkanovski a Holloway y las dos que le gana a Holloway a Aldo pues tiene por ahí su cierta lógica en fin obviamente este fin de semana está interesante la cartelera ya anunció Scott Cocker que le van a hacer un homenaje muy grande van a tener decía entre los primeros nombres que mencionaba Randy Couture Dan Henderson o sea que va a haber mucha gente Royce Gracie mucha gente que pidió estar en esta última pelea que tenía ganas de estar ahí que van a aprovechar le van a hacer un cuadro de honor en su despedida sea cual sea el final ya anunció Fedor que va a colgar ahora sí los guantes en una extensión de su carrera cuando llegó a Bellator que como lo decías parecía que era pues ya un tema de un par de peleas y acabó durando más de seis años sí ocho peleas y ganó ganó seis o sea estamos hablando de que se debía haber retirado en 2012 y siguió peleando y siguió ganando a mí sabés que parte del legado me deja es enorme el legado se pueden escribir libros del aporte de Fedor Emelianenko Carlos pero a mí lo que me dejó como fanático de las artes marciales mixtas y seguidor de esto de manera profesional también es un poquito la expansión del sambo como deporte del sistema de defensa nacional ruso habíamos tenido cuando uno estudia la historia de las MMA habíamos tenido una pequeña introducción con Oleg Taktarov ese peleador que compitió en 1995 que fue ganador de torneo y que entrenó en el ejército y adquirió la práctica del sambo pero después el encargado de esa masivización a nivel mundial y de esa identificación de Rusia con el sambo se lo atribuyo a Fedor uno cuando lo veía Fedor Emelianenko entendía cuáles eran las bases del sambo entendía qué arte marcial era el principal de Rusia cuál era el sistema de defensa que se usaba en el ejército Fedor fue electricista del ejército a mí me queda ese legado en esto tan lindo que tienen las artes marciales mixtas y que tenían aún más en el pasado antes de que se configuren este gran deporte en masa que soy que es el arte marcial que traía cada peleador que subía a un escenario principal y hasta esta etiqueta curiosa que en la traducción del ruso que le dan al cinta negra del sambo que es el master of sport el maestro del deporte que no es muy habitual en otras como se llama artes marciales y suena muy cool el maestro del deporte tiene un posgrado en derribos en fin eso ya en el forum KIA en Los Ángeles te fijas en la cartelera de Bellator que obviamente tiene otros combates interesantes empezando por Johnny Ebleb en contra de Tocco pero todo estará enfocado ahí estará también peleando la colombiana Alejandra Azulara que tiene un largo recorrido entrenando acá en México que ya incluso peleó por el cinturón de las 125 libras en Bellator a ver nada más PFL antes de pasar al tema de la cartelera OFC PFL anunció ya sus primeras carteleras abril 1 abril 7 y abril 14 van a estar en el Teatro Virgin ahí de Las Vegas donde también OFC tendrá un evento pronto en el mes de marzo para rehabilitar ese teatro tan bonito es muy funcional en el teatro ese hotel es el que era Hard Rock ahí hubo eventos de MMA muy interesantes en el pasado y es un buen escenario para el MMA no es un lugar masivo pero la verdad donde se ve muy bien desde todos los lugares algunas novedades para la temporada Jorgen de Castro que se une el peso completo va a estar debutando ante Delija que es una muy buena pelea ante Delija a mí me gusta bastante Larisa Pacheco que va a estar debutando en contra de Julia Bott me refiero para Larisa debutando en las 145 libras ¿no? de 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 PFL hay que recordar que Larisa ganó el torneo el peso ligero el año pasado al vencer en la final a Kayla Harrison para la el tercer evento está ya anunciado Oliver Aubamecier en contra de Shein Burgos en peso ligero un corte más tranquilo para para Shein Burgos que estaba peleando en 145 en UFC y este vuelta espectacular Sadie Usai en contra de Gerrard Alcilawi las peleas que se han anunciado pendientes obviamente de las redes de de PFL que están anunciando este año de torneo de de super peleas de algunos eventos de pago por evento el extraño experimento de 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 Jake Paul a ver en qué termina pero ahí está un poquito de las noticias de PFL vámonos a la cartela el fin de semana de de UFC que obviamente pues perdió mucho brillo esta cartelera porque tiene muchos nombres asiáticos y estaba bien pensada porque iba a ser en Corea del Sur esta cartelera marcaba el regreso a Corea del Sur donde el estelar iba a ser Chang Sung Jung el Korean Zombie entonces vienen muchos nombres asiáticos muchos prospectos coreanos muchos prospectos japoneses que vienen de la del Road to Road to UFC que se vino haciendo a finales del año pasado y un gran prospecto japonés en Tatsuro Taira que tiene una pelea yo creo mucho más complicada que lo que dicen las apuestas en contra Jesús Aguilar si en nombres por ahí hay muchos nombres que no suelen alarma pero rendimiento es interesante esta cartelera Carlos se viene la nueva ola de talento japonés como decías vos con Tatsuro Taira y con Yusaku Kinoshita Tatsuro Taira va a enfrentar a Jesús Aguilar de Lenton Gym Jesús está ahí Dani Varese va a estar en la esquina es un peleador que vimos en Contender Series me parece que estuviste en el Apex vos en el Apex Carlos ese día la de Jesús no me tocó fue de las poquitas que no me tocaron la temporada pasada pero sabemos obviamente esa capacidad que tiene Jesús sobre todo en la guillotina que ojo ojo Tatsuro Taira técnicamente es muy bueno lo que acaba de hacer con CJ Vergara la forma en la que lo desmanteló prácticamente sus dos peleas en UFC han sido muy buenas pero yo no me confiaría que eso Aguilar es cortito de alcance creo que es incluso creo que es el peleador más bajo en estatura de las 125 libras y obviamente el más bajo de los varones en todo el UFC entonces es difícil de alcanzar difícil de de conectar tiene muy bajito su su centro de gravedad lo usa bien para intentar los derribos y aunque sus brazos no son muy largos tiene una fuerza impresionante cuando cierra esa guillotina que ojo Kachayata Tatsuro esos que están apostando por ese menos mil doscientos menos mil doscientos más o menos haciendo la línea de apuestas en favor del japonés se pueden llevar un chasco sí aparte Carlos tiene pectorales muy anchos y es muy difícil clinchar a un tipo con pectorales tan anchos es muy difícil lo que sí cometió algunos errores contra Erickson Ferreira no se pueden cometer contra Tatsuro porque Tatsuro no perdona va de menor a mayor es muy ligero como todos los peleadores japoneses aprenden a pelear a gran velocidad es muy completo y algo inquietante para nosotros si ganas este sábado puedes sacar chapa de verdugo de latinos Carlos Carlos Candelario Sige Vergara y ahora Jesús Aguilar así que un peleador muy interesante este es uno de los peleadores de los chicos japoneses a tener en cuenta y el otro mi preferido Carlos Yusaku Kinoshita Welter ciento setenta libras también compitió en Dana White's Contenders Series en un duelo de promesas contra José Enrique brasileño de veinte años pega muy fuerte es zurdo se para recuerda un poquito el estilo del primer Conor McGregor el de Cage Warriors o el de ciento cuarenta y cinco la manera que tiene de esquivar golpes de mover los hombros y de contraatacar antes que el rival se vuelva a armar pega muy fuerte tiene récord de seis uno y la única derrota que tuvo fue en Rising noqueó pero se agarró de la jaula para mí fue casi imperceptible o sea vi la pelea y no entendía por qué se la habían dado por perdida por la calificación es más o menos una derrota como la de John Jones no por el no por un rendimiento por haber sido superados sino por una infracción este chico pelea muy bien tiene veintitrés años y viene por todo otro de los grandes debuts de la carterera el sábado Carlos bueno obviamente mucha atención con el peso completo vamos a ver esta transformación de Derrick Lewis que a mí me engaña un poquito creo que es que el ángulo de las fotos y está metiendo la panza porque es masivo Derrick Lewis pero vaya dice que ha cambiado su régimen dice que obviamente ha ajustado muchas cosas para esta pelea con Sergei Spivak porque se nos puede ir una estrella del peso completo ya que estábamos hablando de los grandes del peso completo pues se nos puede acabar el fuego de Derrick Lewis y viene de dos derrotas Carlos y no la tiene fácil el oso polar el moldado Sergei Spivak ha mejorado muchísimo maneja muy bien el judo Carlos los derribos que tiene son típicos de judo Harai Goshi Uchimata ojo Derrick Lewis ha sabido manejar hasta un Gabriel Gonzaga tiene mucho poder es muy estratégico trabaja con las patadas altas para empujar al rival atrás de la línea negra y ahí poder conectar y cuando uno piensa en Derrick Lewis contra un luchador se viene un poquito la imagen de Curtis Blades intentando un derribo de dos piernas y Derrick recibiéndolo con un gancho pero Spivak a ver si bien ha perdido contra contra fajadores como Marcin Tibura como Walt Harris en su debut también le ha ganado a Tuibasa viene de dos triunfos contra Augusto Sakai fue muy inteligente presiona somete y una vez que se te pega Carlos es muy difícil defenderte porque trabaja muy bien con su propio peso es un lindo examen para Spivak de 27 años vamos a ver porque ahí sí la decisión pesa completo está un cambio generacional interesante peleadores con estilo más completo peleadores que también tienen pegada pero que también son rápidos y bueno pues obviamente empieza la revolución con Jon Jones en UFC 185 que si vemos esa pelea Jon Jones contra Cyril Gunn pues son dos pesos completos ahora muy ligeros de piernas con mucha movilidad y que van a tener que enfrentar estos nuevos retos que vienen así es que bueno para los fans de La Bestia para los fans de Derrick Lewis ojo ojo que puede ser una pelea peligrosa una pelea que puede terminar temprano y que estábamos esperando desde finales del año pasado que por esta situación extraña que apenas en la semana reveló Derrick Lewis que fue un positivo a COVID el día del combate algo que pues no habíamos escuchado en un rato porque ya prácticamente pensamos que esos tiempos habían pasado que los tiempos del COVID pero ahí está el virus continúa mutando hay otras variantes claro que ha bajado muchísimo la letalidad ha bajado muchísimo el riesgo pero al final de cuentas son cuidados que se tienen que seguir tomando y testing que se tiene que seguir haciendo todavía durante un buen rato nadie quiere una situación así fue desafortunado que hiciera toda la semana de la pelea probablemente contagiado pero bueno de momento pues las comisiones y las propias promociones pueden hacer poco cuando se han relajado tanto ya sobre todo en Estados Unidos es que prácticamente las medidas ya solamente piden que esté vacunado para algunas cosas en algunos casos ni siquiera eso los cubrebocas en países como Estados Unidos son prácticamente cosa del pasado algo que se veía hace muchos años o que recuerdan los abuelos entonces vamos a ver qué repercusiones puede tener después de esta revelación si hay un reenforzamiento de todos los testings en UFC y otras promociones que sabemos que la gran mayoría sigue haciendo ya por reglamentación ese tipo de exámenes Juanma algo más para esta cartelera que no nos vamos a perder quienes nos gustan los knockouts tenemos una cita con Marcin Tibura con el polaco que viene del karate que va a enfrentar a Blago Ivano campeón que tiene un quesadón también que es innoqueable innoqueable Carlos nunca ha sido noqueado es por la parte media del ranking si Ivano pierde probablemente se ha superado las próximas semanas que está llegando toda la la nueva camada con Waldo porque sacó gente y demás en la última posición del ranking en los últimos puestos está Blago y Marcin Tibura está a 10 uno de los peleadores que más compitió en 2020 con 5 peleas pega lindo es muy entretenido así que esa es una linda pelea para ver en peso completo Carlos y también tenemos acción en UFC Fight Pass este fin de semana hoy viernes a última hora tenemos Lux 30 una pelea por el título por el cetro de los medianos Bambam Valenzuela va a enfrentar al cachorro López Bambam Valenzuela quien compitió en Contender Series peleador histórico deluxe que ha hecho toda su carrera ahí 8 peleas ganadas 7 en primer asalto y también tendremos la presentación de otros chicos como Juancito Pegajoso Díaz chico nacido en Perú criado en Argentina ahora entra en México ha sido Sparring de Brandon pelea muy bien tu amigo Francesco Babyface Patrón así es una linda cartelera en la Sultana del Norte buenos prospectos días de Francesco obviamente está el bombardero Ramón Cardoso que a mí me gusta mucho sobre todo cuando pelea creo que ha fluctuado 25 y 35 pero para el alcance que tiene si se logra caer en 25 creo que va a ser un peligro ahí a futuro interesante en general la cartera deluxe este viernes y algo más para Fight Pass que recomiendes está iFury el fin de semana el fin de semana pelea el certamen de Uraya Faber A1 la edición número 8 también vamos a tener el sábado mismo día del evento de UFC cuidado que arranca más tarde el evento la de Uraya normalmente la acomodan al terminar la cartera de UFC en sábado acá la de UFC va a terminar el domingo a las 7 de la mañana así que va a estar medio complicado va a haber que dormirse una siesta antes porque si no va a ser complicado pero ya a partir de hoy viernes empiezan los fuegos artificiales en UFC Fight Pass bueno y el domingo Pablo Sabori en Fury allá también desde no sé estoy seguro si esas son las de California o las de Texas pero en el horario habitual de Fury es que bueno interesante fin de semana prepararnos para lo que serán los análisis para lo que será todo el pues la la revolución que viene con UFC 184 otra pelea de campeonato de parón mexicano Jair Rodríguez en contra de Josh Emmett en el interinato las 145 libras y algo histórico el mejor libra por libra del mundo Alex Volkanowski subiendo de división para enfrentar al número 2 para muchos Islam Mahashev una pelea que debería debería ser histórica y vamos a ver qué tal se da yo platicaba si ven estos ojos de desvelos porque tuve que entrevistar a las 4 de la mañana Islam Mahashev para adaptarnos al tiempo de Australia y trabajar ¿cómo anduvo tu ruso? pues está anda de pocas palabras muy implacable diciendo lo voy a noquear no me da no está en mi peso no está en mi categoría voy a salir a demostrar no me importa su movimiento no me importa su lucha etcétera etcétera un Islam mucho menos amigable que el que conocemos pero no lo digo en un sentido negativo sino en el sentido de como que ya está entendiendo que hay que ser el mano de la película para hacer promoción porque ya sabe ya está empezando a sentir la carga pues de vender los pavos por evento de que sabe que para que pueda ser esa figura que fue Javid no va a tener un Conor McGregor probablemente que le hizo por decirlo de otra forma porque Javid tenía el inmenso talento que tenía pero Javid nunca hubiera llegado a los números que llegó de no ser por ese arrastre que le trajo vencer a Conor McGregor ser la contraparte Conor McGregor como le pasó a Neid Díaz esa explosión que dan entonces como que Islam sabe que no va a tener a ese personaje que le haga la situación de los números y él como que ya está entendiendo más que su carácter tiene que ser mucho menos respetuoso digo que no que no nunca va a llegar a los insultos que hacía no, pero es un gran héroe que cabe bien yendo a pelear de visitante contra un peleador tan querido en una manera tan curiosa Carlos y también tenemos presencia argentina en la parte baja de esa cartelera con Fran Prado peleador de 20 años esto es un gran avance para las MMA latinas y principalmente argentina Carlos ten en cuenta que recién hablabas de Khabib Khabib se hizo profesional a los 20 años llevó a UFC a los 24 Argentina tiene ahora un chico que llega a UFC a los 20 años no estamos trazando un paralelo obvio porque Khabib es uno entre millones por su talento pero la importancia de que un argentino jovencito a esta edad con un récord de invicto de 11-0 como Fran puede ya fichar para la empresa más importante del mundo y empezar a hacer su camino como reemplazo de Nasrach contra Jamie Mularky un peleador de más experiencia muy completo de visitante un test hermoso para Fran que está muy motivado vamos a ver si puede dar esa primera impresión tan buena como la que dio el gringo en Contender Series al menos ya lo veremos debutar en 285 a Esteban pero buenas noticias como dices para Argentina que pues en los últimos meses ha fichado desde Aileen Pérez al gringo ahora Fran y los que vienen ya luego platicaremos de esa lista que estábamos haciendo pero todavía viene mucho por delante Juanma pues muchas gracias platicamos obviamente la próxima semana en área de combate sobre este gran evento que viene en Australia por supuesto Carlos una última antes que te vayas Carlos a hacer alguna otra entrevista vamos a tener a Emiliano Sordi en UFC Fight Pass Carlos va a pelear en febrero en White Warriors sí el 25 de febrero junto a Mauro Mastro Marini otro chico argentino le dicen dinamita realmente parece que tiene dinamita en los puños lo he visto en vivo en United Fighting ah United bueno una promoción de sí van a pelear ahí lo he visto aquí en Buenos Aires en la promoción de Mariano Vera Moreira pelea muy bien 135 uno de los mejores prospectos argentinos van a competir en la misma cartelera el 25 de febrero que va a ser transmitida por Fight Pass bueno pues listo Juanma muchas gracias y bueno ahora sí platicamos la próxima semana muchas gracias a Héctor Cruz que estuvo en la producción de este programa como todas las semanas yo soy Carlos Contreras y les agradezco la compañía los escucho los espero aquí con nosotros en área de combate el próximo viernes si todo sale bien o igual un poquito antes para platicar de UFC 284 y les agradezco